Seguimos con el tema de carga axial Y esta es nuestra barra prismática que ya conocemos sujeta a una carga de tensión F Y se puede llamar en este caso que la carga axial es uniforme ¿Por qué? ¿Por qué creen que es uniforme? Si yo hago un corte aquí, ¿cómo va a salir la fuerza interna? Comparado con si lo hago por acá o si lo hago acá Igual, ¿no? Igual, no hay manera de que se vea que afecte ¿Que afecte qué? La fuerza interna es uno de los valores que nos interesa O el esfuerzo axial, sigma axial Y esta es igual a la fuerza interna entre el área ¿Sí? Ya lo habíamos visto Pero puede haber un caso en el que la carga axial no sea uniforme Vamos a dibujarlo usando este mismo ejemplo Vamos a suponer que tengo esta barra Pero ahora forma parte De una barra cuya sección transversal no es uniforme Bueno, no cambia Perdón, si cambia Tenemos quizás la misma longitud Pero diferente sección transversal Dos secciones transversales ¿Y eso qué implica? El área va a ser diferente El área va a ser diferente Y por lo tanto Quizás la fuerza interna va a ser la misma en toda la longitud de la barra ¿Están de acuerdo? Que haga un corte aquí o haga un corte acá y va a salir la misma fuerza interna Pero el esfuerzo no va a ser el mismo ¿Sí? Pues por eso se llama esta carga axial no uniforme Y acabamos de ver Algo que nos hace Inmediatamente pensar en carga axial no uniforme Que es el cambio de sección transversal Entonces una de las razones Voy a poner aquí así con el número romano 1 Es cambio en sección transversal Esa es una razón Vamos ahora a ver otra razón Cambio en sección transversal Nos da un cambio en el esfuerzo axial Por tener un área distinta Pero este mismo ejemplo vamos a suponer que lo tengo aquí Una barra de misma sección transversal Pero ahora Tiene una fuerza externa F1 Y a la mitad, justamente a la mitad Le aplico una fuerza 2 Y quizás Por acá tiene una fuerza 3 Esta, aunque la sección es uniforme Lo que va a cambiar son las fuerzas internas ¿Cuántas fuerzas internas hay ahí? Vamos a llamarle a este punto Bueno, aprovechando este dibujo En los libros Para evitarse los isométricos Generalmente dibujan la vista lateral Y se ve así Y vemos la fuerza 1 Vemos la fuerza 2 Y vemos quizás una fuerza 3 Si este es el punto A Que es el punto B y el punto C ¿Cuántas fuerzas internas va a haber en esa barra De sección constante? 2 Hay una fuerza interna que va de A a B Que es la misma Y luego de B a C va a ser otra ¿Onda que la F2 la vamos a contar con una fuerza interna? Externa Externa Y esa no va a tener otra interna Va a haber una fuerza interna distinta de B a C Que la que había de A a B Entonces vamos a ver Vamos a darle valores Vamos a suponer que la fuerza 1 Vale 100 kilonewtons La fuerza 2 Vale 50 kilonewtons ¿Y cuánto debe valer entonces la fuerza 3 Para que esté en equilibrio? 50 kilonewtons ¿Sí o no? Entonces yo les pregunto ¿Cuánto vale la fuerza interna de A a B? De A a B La fuerza interna Tenemos que hacer un corte ¿Sí? Antes de B En cualquier punto ¿Y qué veo? Veo la fuerza externa de 100 Y veo mi fuerza interna de A a B Y la denomino así F a B Aplico equilibrio Suma de fuerzas en X igual a 0 Positivo hacia allá Y tengo menos 100 kilonewtons Más fuerza A a B igual a 0 ¿Cuánto vale fuerza A a B? 100 positivo Es decir en tensión Ahí está Ahora La pregunta es ¿Cuánto vale la fuerza interna de B a C? Hago otro corte Y dibujo la barra Desde A Hasta el corte ¿Qué veo? De fuerzas externas La de 100 Por aquí está Otra de 50 Y hay una fuerza interna B a C Aplico equilibrio Otra vez Suma de fuerzas en X Igual a 0 Y tengo menos 100 Más 50 Más Kilo de Nt Más fuerza B a C igual a 0 ¿Cuánto vale la fuerza B a C? Más 50 kilonewtons También en tensión ¿Cómo no tomamos en cuenta La A a B? La fuerza interna A a B No No Porque ya Ya se Pegó el brazo Ahora cortaste De aquí para acá Vean Y esta si es Una receta Que deben repetirse Y anotar ahí En rojo En su libreta Las fuerzas internas No son iguales A las Fuerzas externas Más cercanas ¿Sí? Porque aquí casualmente Van a decir Alguien que todavía Estoy así como que Crudo del viaje Que no durmió Todavía se está acordando Del amor de semana Ahí De la semana pasada Bruto Las hormonas Las traían al 100 ¿Eh? O sea No sé cuántas Nuevas relaciones Vi en Facebook Se juntaron Se anotaron La actividad En donde estaba Su crush A septiembre Muchos Ese fue el caso Y bueno Van a decir No Pues esta Salió de 100 Porque ahí está La fuerza externa Esta de 50 Porque ahí está Esta fuerza Es casualidad ¿Sí? Hay que hacer Equilibrio Para encontrar Las fuerzas internas Repito No se vayan Con la finta De que es directamente El valor Que esté más cercano Hay que hacer La suma Porque si yo le hubiera Puesto un valor No 50 y 50 Sino 30 y 70 En cuanto no sale Sale distinto Se hubiera salido B.C. de 70 Aunque aquí hubiera Un 30 ¿Qué había dicho De las fuerzas Internas No se igual Es lo que acabo De decir Que no No Lo quieran Sobre todo Al inicio Ver y decir Ah pues 100 Y 50 Las fuerzas internas Nada más porque Estás viendo Estos valores De fuerzas externas Así Hay que hacer Los cortes Y calcularlas Sumando fuerzas externas Más la interna Ya con estos valores De fuerzas internas Puedo calcular Que Los esfuerzos El esfuerzo En AB Igual a la fuerza AB interna Entre el área Que hay en AB Que va a ser La misma área Que hay en B.C. Pero la fuerza interna No es la misma ¿Sí? Estos estreses Este es el nivel De estres En las barras En esas dos Porciones ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Este es el segundo caso De carga axial No uniforme La barra prismática Permaneció igual ¿Sí? Misma sección transversal ¿Pero qué cambió? El caso dos De carga axial No uniforme Es Cambio ¿En qué? ¿Eh? Fuerzas externas ¿Sí? Hubo una aplicación De otra fuerza Externa Ahí Que me define Un cambio De las fuerzas internas Aunque la barra Permanezca de sección constante ¿Sí? ¿Y cuál creen que sea El caso más general? De carga axial No uniforme ¿Eh? Es como cuando Vayan a las hamburguesas Y les piden Con queso O con tocino O con queso y tocino ¿Sí? La suma de ambos casos Podríamos tener algo así Sobre todo En los libros De mecánica de materiales Vienen ejemplos De así acostados A nosotros Nos sirven Pero como ya empecé Con los casos Acostados Así las barras horizontales Lo mantengo así Nos sirven casos De columnas ¿Sí? Verticales Lo mismo F1 F2 F3 Y F4 ¿Sí? La combinación De ambos casos ¿Sí? Pero Cambio En la sección transversal Y cambio En la aplicación De fuerzas externas Entonces aquí Esto es A B C Y D La fuerza interna AB No es igual A la fuerza interna BC No es igual A la fuerza interna CD ¿Sí? El área AB No es igual Al área BC Ni es igual Al área CD Por lo tanto Los esfuerzos AB No son iguales A los esfuerzos BC Bueno Casualmente Pudiera ser Que sí No vayan a decir Que Pero Así a simple vista Pareciera El caso más general Que todo es distinto ¿Sí? Pues si yo les pregunto En un problema Dando valores Obviamente A las áreas Y a las fuerzas En donde ocurre El esfuerzo máximo No se vayan No se vayan a aventar Como decimos en México Como el Borras A decir que aquí En CD ¿Por qué? ¿De qué depende el esfuerzo? Vayan a decir Que donde está El área más chica Porque Depende de dos factores El esfuerzo De la fuerza Y del área ¿Sí? Entonces hay que saber Esos dos valores Para cada sección Para poder Calcular el esfuerzo Y decir Dónde ocurre El esfuerzo máximo Y como decimos El hilo se rompe Por lo más delgado Donde encontremos El esfuerzo máximo Es la parte más crítica De esa De esa estructura ¿Sí? Algunos tienen cara De dormir Como tú Otros tienen cara De Sigo en semana ahí Me voy a cambiar Al aire Porque yo Ahí está mi crush Pero voy a traje al tux Voy a hacer como Los profes de antes Al que se duerma Pingüinazo Empieza rápido No sé si han visto Un video De una profesora japonesa Que La están molestando Y agarra El celular de alguien Y lo tira Y luego todavía Le baila un zapateado Encima Fue meme Como hace dos años Esto ya se empieza A poner interesante ¿No? Hablamos de cortes Hablamos de fuerzas internas Y hablamos de estrés El nivel de estrés ¿Sí? Y de eso se trata Siempre Todo el diseño estructural De saber De saber Las fuerzas internas Y de conocer El nivel de estrés En esta parte Los ingenieros mecánicos Son un poco más Meticulosos Y siempre hablan de estrés Nosotros Como ingenieros civiles O arquitectos Nos quedamos A veces En algo que sea Más tangible Que es El nivel De fuerza interna Nivel de cortante Nivel de momento Cuando hablamos de vigas En este caso Es de Fuerza carga axial ¿Sí? Estructuralmente ¿De qué serviría Tener diferentes áreas En una columna? Cuando has visto La torre latinoamericana En la ciudad de México Ajá Viene cambiando La sección transversal Hay más pisos Hasta arriba Hay menos carga Necesitas menos acción Ya También has visto Los postes De los anuncios Espectaculares Algunos van cambiando De sección Porque la carga Se va acumulando A medida que Cuando está vertical Hay más peso Hasta abajo Que si empiezas arriba Nada más Es un poco peso Los agrega más Y más Entonces vas necesitando Más área Y estructuralmente Es por eso Que se eficientizan Los diseños Y hay Edificios Recuerdo uno Ahora que está aquí En una plaza Donde hay un hotel Creo que se llama Quinta o algo Frente al Carl's Junior Uno que se ve morado Cuando lo estaban haciendo Duró mucho la construcción Y como soy muy dragón Iba yo a comer hamburguesas Ahí Veía yo Y las columnas De la planta baja Eran así Y se veían escalonadas Hasta llegar hasta arriba Van cambiando Generalmente Es así en edificios Se va armando menos Las columnas De esta arriba Y luego van creciendo Porque se viene acumulando La carga Recuerden que la carga Es como un flujo de agua Si Vamos a poner un ejemplo Grotesco Una torre De 50 pisos Y que todos Al mismo tiempo Se estén bañando En la mañana El tubo Como debe ser el tubo Para el desagüe De las regaderas De la planta De hasta arriba Son 5 o 10 regaderas Para el siguiente piso Ya se suman Otras 5 o 10 regaderas Y así hasta llegar A la planta baja Entonces Va creciendo el tubo Lo mismo con las cargas Bueno Vamos a hacer un ejemplo Les tengo aquí Y saluden al pingüino